Sin decisión aparece la otra virtud del Medellín, que es el señor Cristian Camilo Marrugo, que hoy ha jugado a placer. El Medellín llegó al minuto 4 gol, al minuto 5 gol, una opción con Marrugo al minuto 9, una al minuto 12 con Caicedo, un remate al minuto 26 con Arias y esa que no la notamos de Caicedo, pero que puede ser una acción de gol, que termina tirando por arriba, promediando también el minuto 30. La verdad, la verdad me parece que hoy, independientemente de ver el juego que ha tenido el rojo de la montaña, Pecoso Castro le ha entregado de alguna manera los espacios para que el Medellín los aproveche. Aguardiente Antioqueño, patrocinador de las transmisiones de Liga, Torneo y Copa del Fútbol Profesional Colombiano por WinSports. Del 23 de enero al 20 de diciembre de 2015, prohibas el expendio de bebidas envergantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bueno, conoceremos si hay novedades en los equipos rápidamente. Vivian en el Cali, JJ en el Deportivo Independiente Medellín. Jotas, hay una, hay una en el Deportivo Cali, ya veo sentado en el banco a John Freddy Pérez, el mago, y no veo a Rafael Santos Borrea, así que esa es la variante con la que va a iniciar la parte complementaria el equipo de Fernando Castro. Ahora, por los lados del Deportivo Independiente Medellín no se ve en cambio, regresa el mismo grupo, Jotas, y le aclaro. Habíamos dicho en el primer tiempo que la amarilla nos lucía más para Arias que para Torres. El árbitro se la apostó a Torres, pero corrigió, cámbialo ahí en el librito, y póngale amarilla a Luis Carlos Arias del Medellín. Buen dato, lo anotamos aquí entonces, Luis Carlos Arias del Medellín. Ya me enseñaron, relator, cómo se dice dupleta de ataque en italiano. ¿Cómo? Para que usted la guarde. Copia de ataque. Copia de ataque. Copia de ataque. Por ejemplo, mañana voy a ver Inter contra la Sampdoria. Copia de ataque, Icardi, ¿con quién? ¿Con Palacio? Sí. Copia de ataque. Está listo Santos Borré, mire, si hubo un cambio en el Deportivo Cali, entonces John Pérez, el ingreso de Santos Borré, John Pérez el hombre que sale. Y nos vamos para el segundo tiempo aquí en Winesports, el canal que todos queremos, el relato de Jotas Mantilla, Medellín ganados uno en la Sultana del Banco. Muchísimas gracias Juan Felipe Silva Taza de Perilla. Y el segundo tiempo en Palma Seca arranca a través de Winesports. Es el canal que todos queremos, el sello del fútbol profesional colombiano, Super Sábado de la Liga Águila. El Deportivo Cali es el vigente campeón de Colombia que debe ingresar en el grupo de los ocho por ahora. Está afuera ante la victoria de Independiente Medellín, ante la victoria, pues, la derrota que sufre ante Medellín. Y la victoria de el Deportes Tolima a primer turno frente al equipo de Cortoloa, Numerán Liga Águila por Wines. La opinión, ahora con qué nos vamos. Medellín. Numerán Liga Águila por Wines. Metámonos con los jugadores que están aquí de selección, sobre todo los laterales, Elibelton Palacio y Fabra. Los ve titulares a uno, a los dos, a ninguno para el partido frente a las selecciones de Perú. Elibelton Palacio lateral derecho, Frank Fabra lateral izquierdo. Ya saben, Numerán Liga Águila por Wines. Se la cambiaron a Daniel Torres, la amarilla, y se la vieron a Luis Carlos Arias, entonces. Importante porque Torres estaba llegando a cinco. No era seis, sino a cinco. Vamos llegando a la pelota Fabra, el lateral para el poderoso. Le quiero preguntar a Vivian, qué ha pasado con el nivel de John Freddy Pérez. Justamente quien salió para que ingresara Santos Borré. Esta era una muy buena pregunta, sabe, porque lo veíamos con Bucaramanga y pensábamos que iba a tener ese mismo nivel de juego. Pero no ha podido en el equipo deportivo Cali. Ha tenido la oportunidad también pocas veces. Al profesor no le ha gustado lo que ha visto en entrenamiento. Hacía seis partidos no lo tenía en cuenta. Lo tuvo en cuenta en la octava fecha frente al Cúcuta. Y lo vuelve a tener en cuenta hoy. Infortunadamente después de los 45 minutos de la producción, no satisfizo otra vez al técnico. Y por eso nuevamente está en la banca. Pelota de gol para Caicedo. Caicedo, mete el freno. Uy, Caicedo tenía gatillo, tenía tiro, metió el freno. Y chao, lo limpiaron. Ahora, otra vez Marrugo solo. De primera. Y deja Caicedo de cara al gol que estoy de acuerdo con usted. No remató de primera intención. Y después se enredó ante dos defensores del Cali. Si es cliente de telefonía e internet de ETB, registres en www.etb.com. Y disfruta sin costo del fútbol profesional colombiano como, donde y cuando quiera. No sé si no se dio cuenta que venía Mera desde atrás. Ahora, sí, tuvo... Bueno, de aquí es fácil, pero... Hay que terminarla de una vez, Caicedo. Saca la plata Goma, falta. Sobre Goma, Hernández. En Fotón, el dólar no ha subido. Camioneta Tungan, 4x4 en 72 cuotas mensuales de solo 1.227.000. Tungan, hecha en Colombia con lo mejor del mundo. ¿Qué dice Leonel JJ? Porque el medellino ya ha desperdiciado dos, tres claritas de gol, más las dos que ya hizo. No, 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 le viera la cara, le viera a la gente la cara a Leonel cuando Caicedo pierde esta primera oportunidad en el segundo tiempo. Se tomó la cabeza como si hubieran dado una noticia terrible al técnico del Medellín. Vamos terminando sobre cuatro minutos de juego en la segunda mitad. Hernán Peláez, Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez en Juntos, pero no Revueltos. El 6, 7 y 8 de octubre a las 9 de la noche por Winsports y Winsports Online. Va sacando Nicola Benedetti, el balón para el Cali, cabezas, lo apuran a Juan David. Le va recuperando limpiamente independiente Medellín. A la carga Marrugo, de fenomenal, partido hoy o no. Buen partido. ¿Marrugo? Sí. No, Marrugo viene jugando ya varios partidos bien. Y si le suma eso a las libertades que hoy tiene. Ahora, ¿qué pretende, qué pretende Pecoso Castro con Santos Borré? Lo veo tirado atrás jugando a la misma línea de Benedetti. Es un jugador que entra bien en el colectivo del juego. En eso es muy similar, si se puede, a Teófilo Gutiérrez. Pero no sé si esa sea la solución. Yo creo que primero tendría que desactivar y darle una mano al trabajo defensivo del Cali. Es que el Medellín le ha quitado la pelota. Vivian. Pero esa es la idea, por lo menos copar el espacio de ese campo tan ancho que se le ha vuelto al Deportivo Cali. Con jugadores de ese buen manejo que tiene el cuadro independiente Medellín. Arrancando un poquitico de atrás Rafael Santos Borré, igualmente colaborando en marca. Un dato, si ustedes ven a Fernando Castro en cualquier imagen, lo van a ver con un inmovilizador en su pie izquierdo. La semana anterior en la práctica de fútbol, el balón le cayó ahí, estaba siendo de árbitro, no se quitó y lo pisó Germán Mera. Se señaló una fractura en su dedito gordo en el alux del pie izquierdo. Lo tiene incapacitado durante, ¿qué? Tres, cuatro semanas. Le cuento una cosa, recibir eso de primera o yo. Va recuperando la pelota, el Deportivo Cali, que apura, busca el empate. Neumáticos y llantas Chiaoyan. Te llevan a donde quieres llegar. Chiaoyan. Paga con tus tarjetas Bancolombia y podrás ganar uno de los 75 paquetes dobles al partido Colombia-Argentina en Barranquilla. Bancolombia, el banco oficial de nuestra selección. Ahora le cuento una anécdota que tiene que ver con el Pecoso Castro cuando jugó en Santa Fe. Para que Vivian la confirme fuera del micrófono más adelante. Algo similar a lo que pasó con Mera. Siendo, reitero, jugador de Independiente Santa Fe Pecoso Castro. ¿Hizo alguien? A un entrenador, Yugoslavo, que tuvo Santa Fe. Ahora le cuento. Levanta la pelota al Cali, centro contra el área. Nadie en el rebote. La saca de contraataque Independiente Medellín. A la carga Fabra. Apura Frankie. Sigue Frankie. Lo bajaron a Frankie. Amarilla por bajar a Frankie para Preciado. Bueno. ¿Quién era el técnico de Santa Fe? Empezando los 80 que era Yugoslavo. Me van a contar al numeral Liga Águila por win. La amarilla no es por la violencia de la falta, es por cortar el avance. Es decir, bien sacada, apreciada. Levantará la pelota Independiente Medellín. Es tiempo de descanso, colchones comodísimos. Y el equipo, como durmió anoche. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Tres dedos de chalar para Caicedo. Saca a Nasuti. Los rebotes además también de Medellín. No puede Torres. La pierde con Rafael Santo Borré. El que apuraba era Benedetti. Ahí está Nicolás. Benedetti. Larga para que corra. Ahora apreciado por el medio está Mateo. Viene apreciado. Lo cazan a Harold. Falta sobre Harold. Nada. Lateral para... Pero ve la diferencia, Jotas. Cuando el Medellín ataca a las bandas, es uno del Cali. Y por bien que le vaya al Cali, contra otro del Medellín. A veces son hasta dos del Medellín contra uno del Cali. Aquí es distinto. Aquí son dos del Medellín contra uno del Cali. Siempre superioridades numéricas. En defensa y en ataque, por los costados, hace el equipo de León. Mueve la pelota. Santo Borré con el pecho. La va aguantando Mateo. La toca de primera. El centro de Lucumí. Bien Silva. Me escriben aquí en WinSports. Numeral Liga Águila X-Win. Ya es tendencia. Ya somos tendencia con este numeral. Y la pregunta que hicimos la última para el segundo tiempo es... Palacios, Elibelton y Favra. Los dos titulares ante Perú. Uno de los dos, ningún. Yo veo a uno. Usted ve a uno. Para mí, Favra. Para usted, Favra. Frankie. Sí, porque es que al otro lado está Arias. Frankie, Frankie. Por la izquierda, San Mójica, Favra. Mueve la pelota Independiente Medellín. A continuación de este partido, Independiente Santa Fe local frente a Junior. La narración de Eduardo Luis López. Los comentarios del señor Iván Mejía Álvarez. Y un invitado de lujo, el turco, Farid Camilo Mondragón. Todo a través de WinSports, el canal que todos queremos. El sello del fútbol profesional colombiano. Hace tres años imposible. Ahora WinSports Online se adquiere en cualquier punto efectivo. Después de realizar la compra, ingresa a www.winsportsonline.com y listo. Todo el fútbol profesional del canal que todos queremos en HD es tuyo. Donde y cuando quieras. Usted sabe que a mí me gustaba tapar cuando estaba pequeño, ¿no? ¿Y sabe quién era mi ídolo? El arquero del Colonia y de la selección alemana. Schumacher. ¿Será que Mondragón tiene una foto con Tony Schumacher? Bueno. Se la recomiendo. Tony Schumacher. Claro que se comió el primer gol de Brown en la final del 86. Se lo comió todo Tony Schumacher. Ahora, Schumacher es el mismo que dejó... Que dejó Grogui a Batistón. ¿Fue Batistón en el final del 82? Sí, en el 82. Lo mata Batistón. Ahí tiro libre. Era vicepresidente del Colonia cuando Farid era el arquero. Escribió un libro y los mandó a todos al horno. Contó todo. Hay un tiro libre que va a levantar el Deportivo Cali. Ah, no. Es para el Medellín el tiro libre. Ahí está Marrugo. ¿Cuántos años tiene Marrugo JJ? 31. Moviendo la pelota. Goma. Hernández. El toque para Fabra. Apura Andrés Pérez. Complementa a Libelto Palacios. Pérez. La saca limpiamente ahora para Benedetti. Llegará primero Torres. Calima Centro Comercial. En Calima Centro Comercial. Encuentra los supermercados La Catorce. Marrugo. De nuevo para Fabra. Numerar Liga Águila por Wynn. Hay tantas preguntas. Organicémonos. ¿Cuál es la que usted tiene? Arias. Ahora me cuenta. Ay, la deja pasar Didier Moreno. Entonces, la pregunta puntual. En este momento. Los dos laterales que estamos viendo en el partido que son convocados a Selección Colombia. Libelto Palacios y Frank Fabra. ¿Alguno de los dos o los dos los ve titular ante Perú? Lo llamaba JJ. Ahora porque viene a la carga Mateo. Sigue en Mateo. Presionan Mateo. Llega Arias. De Arias para Arias y Arias. El toque de Jorge. Partido el Deportivo Cali. Absolutamente partido el Deportivo Cali y desbalanceado. A ver aquí. Apura Santo Borré. Recupera Didier Moreno. Jugó en la sub-20 del 2011, Moreno, ¿no? Cuando viene la carga, Fabra. Avanzando Frankie. El toque de Frankie. No puede con Libelton. La recupera. Cabezas. Este es Mateo. El toque de Casierra con Nicola Benedetti. Va Benedetti. Preciado. Apura a Benedetti. Que se juegue, dice Perilla. Cabezas. Benedetti. De nuevo Juan David. El toque para Mateo. Cabezas. Pasa al frente. Parte de alto de sus pantallas, Libelton. Cabezas. Benedetti. De primera para Harold. Preciado. Despeja la pelota desde el fondo, Arias. Tiene el Cali, es el talento que hay de la mitad hacia adelante. Apurar el lateral, Lucmi. La tiene Andrés Pérez. El capitán con Cabezas. Pon el cuerpo Cabezas. Rafael Santo Borré. Casierra. Cabezas. La viene pidiendo Harold. El toque para el medio. Mateo de primera. No puede con Torres. Insiste. Preciado. Arriba Benedetti. Otra vez la despejaba Arias. Insiste Benedetti. Bomba y afuero de Nicolás. Saque de meta será para el poderoso. Sí, busca la manera el Deportivo Cali. Repito, siempre por el centro. Siempre por el centro. De vez en cuando, por derecha, trabaja Libelton Palacio. Por izquierda nunca pasa Lucmi. Y ahora, hay que decirlo. Vamos que para 15 minutos, un poco más. Un poco menos de 15 minutos. 12, 13 minutos. 14, 14. Vamos para 14. Y lo que ha hecho Santos Borré ha sido más de lo que hizo Pérez en 45. Y ya empieza a juntarse, toca, se mueve. Casierra le entra en el circuito. Preciado también lo hace. En ese sentido, el Deportivo Cali ya ve un poquito más de peso ofensivo. El tema es sin la pelota. Deportivas, casco con intercomunicador. Por solo 6 millones 290 mil pesos. Onda. The Power of Dreams. Saca la pelota Torres. El anticipo era de Lucmi. Larga sobre Mateo Casierra. Esto dice entonces que juega Fabra por izquierda, ¿no? Sí. Y por derecha juega Arias. Viene Mateo Casierra. Mateo, bonita la pared. Ahí está, preciado. Le pega al arco. ¡Está! ¡Goloso! ¡Gol! 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 ¡Del Cali! Golazo de Harold Preciado. De primera, de pierna derecha. Sacude y empata el partido. Deportivo Cali 2, Medellín 2. Preciado a la firma del gol. Sí. Preciado no se puso como Caicedo. A amagar, a aguantar, a enganchar. No, de uno, zapatazos cruzados. Muy bien definido goleador. Por ocho goles ya tiene en el campeonato. Harold Preciado. Casierra que se ha tirado unos metros atrás a acompañarse y a juntarse con Santos Borré. Quiso hacer la pared con Borré. Tocó a Arias. Pero esa era la intención y fue la muy buena definición de este goleador. Que este sí está convocado, ¿no? A los 23 de Pizzi Restrepo. Qué jugador ese muchacho, Preciado. Empata el partido a punta del talento el Deportivo Cali. Por el centro, siempre por la misma vía. Le funcionó y se pone dos a dos. Bueno. Entonces, ¿cuántos goles preciados? Vamos a decir ahora Vivian. Mateo. Apura Independiente Medellín. Ahora de contraataque. 14 minutos. Camino del 15. Partidazo en el estadio de Palma Seca. La reedición de la final del fútbol profesional colombiano del primer semestre de la Liga Águila. La tiene. Morino. El toque para Chalar. Viene Marrugo. A la carga Chalar. Protege y recupera Mera. Mejoramos nuestra planta para mejorar tu vida. 4'72. El servicio de envíos de Colombia. Larga para Preciado. Aguanta la marca de Arias. Saca de zona ofensiva. Tiene Arias. Un hombre que fue goleador determinante de la campaña anterior del ascenso con el equipo de Jaguares. Siendo el Deportivo Cali. Harold Preciado. Una promesa del fútbol colombiano. Y aguanta para el preolímpico, ¿no? Para el repechaje olímpico. Mateo Casierra. Rafael. Larga falta sobre Santo Borré. En Sportline América, introducimos el nuevo Nike Hyper Venom 2. Creado para brillar. Un producto exclusivo de... Sportline. Amarilla. Amarilla. Y nada que discutir ahí, ¿ah? Amarilla clarita para Arias. Pega desde atrás fuerte. Sobre Santos Borré. Y si me apura, lo deja vivo. Bueno. ¿Será que lo da vuelta al Cali? ¿Qué dice? En ese momento anímicamente está más fuerte. No verá Liga Águila por win. ¿Lo puede dar vuelta al Cali o lo va a ganar Medellín? ¿Le va a pegar Nasuti o le va a pegar Cabezas? Se prepara Modificación en el Poderoso. Se prepara John Freddy Pajai. Bueno, le va a pegar Hatch. Me dicen que el mono era Hatch en aquella serie de Starkey & Hatch. Le va a pegar Nasuti. Christian Hatch-Nasuti. No lo tengo Nasuti de tiro libre. No, sí le pega bien. ¿Le pega bien? Sí. Bueno. Silbatazo de Perilla. Pérez para cabeza. Le pega Juan David. Bomba allá afuera. Saque de meta. No, saque de meta. No, córner. Ahora, la bendición de tener goleadores. Esquina. La bendición de tener goleadores, Jotas. Dos llegadas claras en el Cali. Una que cierra adentro. Otro apreciado adentro. El cambio, JJ. Variante del Medellín se va Hernán Echalar, número 20. Llega el partido John Pajoy, número 19. Vamos a ser estrictos en la edad de Marrugo. 30. Entró a 31. Por eso dije 31. Cumplirá 31. Pero tiene 30 cumplidos. Cel es de la generación de Abel, de Falcao, Jackson. Parece ser el momento del Cali, ¿no? Bueno, se tomaban. Perilla le dice a Juan David Cabezas, no se toquen. No te toques. Levantará Benedetti. Busca al tercero, el Cali. Quiere meterse en zona de clasificación, el campeón. Levanta Benedetti. El centro. No llega Mera. Arriba. El rebote. Cuando venía apurando, Cristian Nasotti la sacaba. Muy bien, Moreno. Se enloquece Didier. Quiere sacar del letargo al Medellín. Esa era mosquera. Finalmente alcanzas a complementar el trabajo que ya había hecho Torres. Benedetti. Otro centro contra el área. No llega Mera. Arriba. La pelota es de Anthony Soba. Llega a Colombia un aceite avalado por las grandes compañías automotrices. Kicks. Aceite premium para motos. Pasa Marruco. Asistencia para Pajoy. Por el medio está Caicedo. Mier Pajoy. Arriba, busca pie. Sacaba la pelota desde el fondo Mera. Anda por Independiente Medellín. Falta en ataque. Tiro libre para el Deportivo Cali en 19. ¿Quién lo gana? Lo gana el Cali. Númeral Liga Águila que es Wayne. Lo gana el poderoso. Númeral Liga Águila por Wayne. O queda como está. Esto no me pregunto a mí lo de los laterales. Ah, pues contéstelo. Yo pongo a Libelton por la derecha. ¿De titular? De titular. ¿Por encima de Arias? Perdóneme, no he terminado. Ah, ya. Y a Arias por izquierdo. Ya. Yo. A él le gusta hacer locura. Un poco loco. Saben que los narradores vemos el partido de una manera diferente, ¿no? A la carga Marrugo. Mire, Cristian. Marrugo. Centro, mano. Nada. Estaba pegada al cuerpo. Dice Marilla. ¿Sabe qué? Creo que mide más la distancia que otra cosa ahí. La vio, porque la vio. No sé si mide la distancia ahora. Está abierta. Levanta Mera. Medetti que no puede, pero le cometían infracción. Tiro libre. Potencia, velocidad y comodidad. CR 580 de AKT. El asfalto se viste de gala. Bueno. Mueve la pelota Nassuti. Larga buscando Preciado. Sacaba Arias. La tiene Fabra. Ahí está Frankie. Lo mueve Moreno. Pasa la bola. En Mis Carnes Parrilla siempre ganas en calidad, sabor y servicio. Mis Carnes Parrilla. 100% colombiano. Daniel Torres. El toque para Marrugo. Pajoy. Marrugo. La tiene Moreno. Este Daniel Torres. La va perdiendo Torres. La recupera el Deportivo Cali. La recupera el campeón Benedetti. Pelota larga y está habilitado. Y vale. Viene Rafael. Viene Rafael. Meto el freno y golazo de Rafael. Al medio. Preciado la tira. La fila 7. Era un poquitico más abajo. Preciado. Ah, pero me ha gustado mucho el ingreso de Santos Borré en el Deportivo Cali. Qué bien ahí Santos Borré porque podía terminarla él. A ver. Bueno, le engancha y deja pasar a Favra. Y después, piensa en equipo, no piensa en él. Y se la deja apreciado. Necesitando los goles. Borré. Para mí es penal. Pano abierto. Posición no natural. Sí. De acuerdo, Néstor. Camiones Jack. Power. Para los que hacemos negocios con Power. Jack. Power. Va Benedetti. Lo bajaron a Nicolás Benedetti. Y con la llegada de Santos Borré creció Benedetti. Además lo veo más comprometido en defensa. Ya dándole una mano a los volantes de marca. Que han descansado. Y el Medellín se ha equivocado. Cambiando la vía. Cuando atacó por fuera en el primer tiempo, autopista libre. En el segundo tiempo volvió. O no volvió. Empezó a trabajar por la mitad. Donde el tráfico es lento. Tiro libre lo sufre por ahora Antony Soba. Hemos cruzado el Ecuador de la segunda mitad. Lo ganaba Independiente Medellín. Dos a cero. Dos vietas de Echalar. Lo empató el Cali con Casierre y con Preciado. A continuación Independiente Santa Fe frente al Tiburón, frente al Junior. Eduardo Luis López. Iván Mejía Álvarez. Farid Camilo Mondragón. El 90% de la gente dice Fávara titular. Por supuesto. Sheila García y Juan Pablo Coronado en el campo de juego. Le va a entrar a la pelota el Cali. ¿A través de quién? ¿Quién le pega? Entra el Ibelton. El Ibelton. Viene el centro. Pasado a la cargamera. Mosquera. Y afuera. El córner. Con Corona mejoro los hogares de mis clientes mientras me protejo. Corona tiene pinturas bajo olor, pegantes bajo polvo e impermeabilizantes que se instalan sin los riesgos del soplete. Corona. Levantará Benedetti. A la tercera será la vencida. El centro. No sale Silva. De cabeza. Arriba está. ¡Gol! Cristian. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Cali. Golazo de Cristian Nasuti. Estaba caliente. El tercero lo daba vuelta al campeón. Y lo dio vuelta al campeón. Deportivo Cali tiene tres. Independiente Medellín dos. Hatch. Nasuti. La firma del Cali. Bien cabezas. Bien cabezas. Llega y ataca la pelota. Cosa que no hace el hombre del Deportivo Independiente de Medellín. Y la cabeza hacia el centro. Habilitado. Gol válido. Y después Nasuti a quemar ropa sobre Antoni Silva. Qué duda. Me parece en salir. Al final se da cuenta que esa pelota va muy atrás. Y el Deportivo Cali. En un segundo tiempo donde mejoró mucho. Con la pelota desde el balón. Desde el talento de sus jugadores. Se pone tres por dos. Y cambia la historia en Palma Seca. Lo perdía dos a cero. Superado en el primer tiempo por el Medellín. Y en el segundo tiempo la vuelta completa. No solamente en el resultado. Sino en el juego. Bueno. Debo preguntar cuántos goles Nasuti en Colombia. Por lo menos en el campeonato. Primer gol o no. De Nasuti. Vivian. Tiene dos. Este es el segundo en Colombia. El segundo. El primero en esta Liga Águila. Yo me acuerdo el primer partido de Nasuti que le dieron con todo. Mientras entendía un poquito lo que era el fútbol. Mire. Se ha consolidado en el fútbol colombiano. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. A 20 del final. Y esto no termina. Viene Goma. En cara y pasa. Un partidazo. El de Palma Seca. Lo vivimos. Palmitamos. Disfrutamos. Se mete el Cali cuarto en el grupo de los ocho. Faltan partidos obviamente. Se mete cuarto. Y el Deportivo Independiente de Medellín peligra con un salir de los ocho. Moviendo la pelota Benedetti. Me encanta como juega Benedetti. Este momento es séptimo. ¡Ay, Benedetti! En DirecTV el fútbol no para. Vive lo mejor de la Liga Águila por Winsports a través de DirecTVPlay.com. Gratis para clientes DirecTV. Compra ya. Númeral 332. DirecTV. Te cambia la vida. Arrujo que no puede. La va recuperando Locumi. Quedan 20. Revienta Locumi. Con el golpe de cabeza moreno. La tiene Torres. Hasta cuando Chiquito J le contaron la historia de la señora que mataba al pollito aliviado para parárselo al enfermo. No. Para el caldito al enfermo. No, ese cuento no. Bueno, ya le cuento. Mira Arias. De primera. Para Pajoy. Afuera. ¡Afuera! Tú decides tener el fútbol profesional colombiano. Donde quieras y cuando quieras. Llegó www.winsportsonline.com. ¡Qué bomba acabas de tirar! ¿Por aquí? Bueno. Cambia en el Medellín y después le cuento por qué. Cambia en el Deportivo Independiente Medellín. Fighter Burbano. Número 11 va a la cancha. Se va del partido. Luis Carlos Arias. El número 7. Le decía eso, Jotas, porque Leónel trató de buscar la solución por el costado derecho defensivamente hablando, ¿no? A él no le gustó lo que hizo Valencia. Se le lesionó a Angulo y puso ahí a Didier Moreno. Pero sucede que Didier Moreno era, en la mitad de la cancha, el mejor hombre. El que le daba el equilibrio. El que le permitía a Torres soltarse a jugar. El que le corregía los errores incluso al mismo 16. Después de eso termina. Preciado para Mateo. Encar Mateo. No puede con Arias. Insiste. Preciado. De primera para Rafael. Al medio. Preciado. No puede. Sacaba la pelota mosquera. Es tiempo de descanso. Colchones comodísimos. Y el equipo, como durmió anoche. Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Ahora, Leónel llegan al Medellín por el sector derecho defensivo. Pero en la mitad de la cancha le pasa absolutamente todo. Goma Hernández no hace el trabajo que hace Didier Moreno. Y Torres, su mayor virtud no es el uno contra uno. Repito, Torres se ve mejor acompañado de un volante de marca a marca como lo es Didier Moreno. Y en eso, y en eso me parece que el Medellín ha perdido fuerza. En esa zona ha perdido fuerza. Y fíjese, le volteó el partido Junior. Le voltea hoy el partido del Deportivo Cali. No sé si se ha dado una buena decisión en ese sentido la de Leónel. 27, tiro libre para el Poderoso. Me gusta Borré. Entró bien en el partido Borré. En pantalla, el héroe de la semifinal del título frente Millonario. Fue el héroe, ¿no? ¿Cuánto estapó? Tres, cuatro. Jugador para Borré, para ir cultivando poco a poco, irlo llevando, que le vaya aprendiendo a los muchachos de Europa. Le va a entrar a la pelota a Cristian Camilo Marrugo. Buscará de golpe de cabeza Caicedo. Atentos con Arias en el rebote. Centro pasado. Despeja a Lukumi. Complementa a Mateo, que vendrá a buscar la pelota del contraataque. No puede con Torres. La toca por el medio. Viene Burbano. Apertura para John Fredy Pajoy. Encara a Libelton Palacios. El toque para Burbano. Aguanta Fabra. Y bien, recupera a Libelton Palacios. Paras, ahorras. Paras, ahorras. Giro Esplendor iSmart, la motocicleta con tecnología I3S que ahorra combustible. Penal, 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 penal. Penal para el Deportivo Cali. Y ha molestado Anthony Silva. ¿Para usted fue penal? Tiene amarilla. Ya tiene amarilla Anthony Silva. Amarilla más amarilla roja. Chao Silva. Para mí, preciado, la tira larga y cuando ya ve que no va a alcanzar, se va sobre el arquero. Yo creo que ahí se equivoca Perilla. Vamos a hablar repetición, pero es la sensación que me queda en la jugada en directo. Y ya hizo los cambios en Medellín, ¿no? ¿Le queda uno o no? Le queda uno. Le queda uno. Para que ingrese David González. A ver, relator. Sí, le queda un cambio, le queda un cambio. Se lanza, se lanza, se lanza. Como la de Falcao hoy, vea. ¿Igual a la de Falcao? Sí, como la de Falcao hoy. Se lanza, se lanza. Ahora, el pase que mete Santos Borré. Quirúrgico diría. El pase que mete Santos Borré. Ese jugador entró y le cambió la cara al Deportivo Cali. Ahí, como se le criticó a Pecoso en el primer tiempo, en el segundo tiempo, ese cambio le funciona ahí mucho. ¿Le queda alguna duda que se lanza? Sí, ya se viene dejando caer, me parece, antes del contacto. No, no, no. ¿Igual que Falcao? Igual que la de Falcao hoy frente al Southampton. Sí, 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 Falcao. La tiras a un costado y se lanza también. Bueno, se va Anthony Silva, va. Veremos si va a ingresar David González. ¿Cómo se le enredó el partido en Medellín? ¿Lo ganaba 2 a 0 los 5? Y no solamente lo ganaba. En el primer tiempo lo jugaba mejor que el Deportivo Cali. Tranquilo, sin problema. Se veía más cerca el tercero que la reacción del Deportivo Cali y después el ingreso de Santos Borré. Yo insisto en el tema de Didier Moreno. Sí, taponó la derecha, que con Valencia de pronto no tenía mucho filtro. Pero le quitó al medio campo el jugador de más quite. Y se ve mal hasta Torres con eso. La alegría del fútbol y la emoción de los goles son para compartir y gozar. Aguardiente Antioqueño, patrocinador de las transmisiones de Liga Torneo y Copa del Fútbol Profesional Colombiano por WinSports. Del 23 de enero al 20 de diciembre de 2015. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Le pegará Harold Preciado para ser el goleador del campeonato. Ahora, el Medellín también en el primer tiempo, y esa es la virtud de tener goleadores, Deportivo Cali llegó tres veces, tres veces y la mandó tres veces al fondo, cuatro veces y la mandó tres veces al fondo. El Medellín en el primer tiempo tuvo las dos de Chalar y otras tres más, o dos más por lo menos, y no las marcó. Bueno, y hubo amarilla para otro jugador de Independiente de Medellín. Jotas. Parece que para Moreno o para Mosqueda. Sí señor, para el número seis, Didier Moreno y de la amarilla. Bueno, llamaba Vivian. Harold Preciado al final. Sí señor, Jotas, Harold Preciado al final suma en el año 21 tantos, ocho actualmente. Mateo Casierra en el año ocho y cinco actualmente. En el segundo campeonato. Nasuti hizo primer gol en el fútbol colombiano hablando de liga, pero dos marcó ya por la Copa Sudamericana al equipo de la UTC de Cajamarca, equipo peruano. Aquel equipo que era dirigido en ese entonces por el profesor Chiché Hernández. O sea que con Cali lleva ya tres anotaciones. Y la variante en el Medellín es la salida de Daniel Torres y la llegada al partido de David González, número 22. Tapó en el Cali David González o no? Sí, claro. En la época de Pedro Sarmiento. Sí señor. Bueno, le va a pegar Harold Preciado para el póker del Cali. A continuación Independiente Santa Fe frente a Junior, frente al Tiburón. La narración del señor Eduardo Luis López, los comentarios del señor Iván Mejía Álvarez y el aporte siempre importante del turco Farid Kabilo Montragón. Bueno, le va a pegar Harold, a 12 del final. Viene David González de tapar dos penales en la definición con el Junior. Le va a pegar Preciado. Sería el goleador del campeonato. Preciado por el póker. Le va a pegar el arco. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Cali. Lo hizo el goleador del campeonato. Harold Preciado con el póker. 4 a 2 gana el campeón. Y vio la definición Preciado. Los dos que atajó González ante Junior fueron lanzándose a la derecha. Volvió a jugársela por allá González. Y se la terminó tirando al centro. Gran segundo tiempo el Deportivo Cali. Con el ingreso de Santos Borré creció Benedetti. La ventaja de tener un hombre como Preciado. Que no necesita tres opciones para meter dos o meter una. Y le da la vuelta. También hay que decirlo con el cambio de Pecoso Castro. Porque así como en el primer tiempo. Me parece que Pecoso Castro pecó. Al entregarle las bandas al Deportivo Independiente de Medellín. Y a darle también facilidades a Cristian Marrugo. Las modificaciones las hizo bien. Movió bien el equipo. Y los jugadores que entraron le dieron la mano. ¿Cuánto le apuesto que Leónel para el próximo partido devuelve a Moreno al centro? El análisis y los comentarios de Juan Felipe Cadavid a través de WinSports. El Ole en palma seca. El Ole del campeón. El Deportivo Cali que se mete en la cuarta casella. Y quiere el quinto, quiere la manita. No llegaba Casierra. Potencia. Velocidad. Y comodidad. CR580 de AKT. El asfalto se viste de gala. Contra quien juega el Cali en la próxima jornada. Me va a decir ahora Vivian. Porque viene Caicedo. Va Juan Fernando solo contra el mundo. Juan Fernando en cara. Pasa. Lo puede con Nasuti. A la carga Burbano. En el rebote no llega Pajoy. Ahí está de nuevo Burbano intentando. Alta tiro libre peligrosísimo. A borde del área. Con uno menos. Pero quiere acortar distancias el poderoso. You Love. El perfecto equilibrio entre trabajo y familia. Cambio de aceite y filtros por dos años totalmente gratis. You Love. El equilibrio existe. Changang.com.co ¿Qué le pasó a Mera Vivian? Muestras de dolor en su cabeza. El médico ya por tela lo revisa. Acerca a la frente. Le iba a comentar. El cuadro deportivo que le enfrentará a la próxima jornada. Al cuadro independiente Santa Fe. Después de la fecha de la eliminatoria. Neumáticos y llantas Xiaoyan. Te llevan a donde quieres llegar. Xiaoyan. Bueno, ¿qué le pasa a Mera Vivian? Golpe con Caicedo. Un golpe con Caicedo. Parece que está... Está... Está un poco como adolorido. Lo van a sacar del terreno de juego. Ya entró la camilla. Esperamos entonces que se recupere. Pero muy raro ver a Mera precisamente ahí tirado en la cancha. Ahora todos los martes son de Chuleta Bayuna en PPC. Por solo 11.600 pesos. Martes de Chuleta Bayuna en PPC. 11.600. La Chuleta Bayuna es de PPC. Bueno. Está llegando la cuarta casilla al Cali. Y el Medellín se mantiene, creo que séptimo, con la posibilidad de, si se dan unos resultados, salir de los ocho. La alegría del fútbol y la emoción de los goles son para compartir y gozar. Aguardiente Antioqueño. Patrocinador de las transmisiones de Liga Torneo y Copa del Fútbol Profesional Colombiano por WinSports. Del 23 de enero al 20 de diciembre de 2015. Prohíbase el expendio de bebidas envegantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿Le va a pegar quién? ¿Cristián Camilo? Es perfil para derecho, pero el que le pega bien en Medellín es Pajoy. Él la está acomodando, ¿no? Pajoy. ¿También está Arias? Arias también le da bien. Bueno. ¿Cuál es el que le pone más bonito esto o no? Sí, pero preocupa a Eduardo Luiz. No. ¿No le va a dejar goles usted a Eduardo Luiz? No. Él respira goles. ¿No vio ayer? Tiro libre para el Podroso. Marrugo. Uy, ese también tiene varios, ¿oyó? Tiro libre para Pajoy o para Marrugo. Le va a entrar la pelota Pajoy y con lo que llevamos perdido yo creo que nos vamos hasta los 49.50. Ahora, no sé Che Flores, yo vengo a hacer el 6-1 de Nacional. Entonces es usted. Ahí está Pajoy. Le pega el arco. ¡Atajadón de Ernesto Hernández! ¡Atajadota del arquero del campeón! Tiro de esquina para el Poderoso. Brillante, Hernández. ¿Cómo llega esa pelota? Corre hacia la izquierda y después se recompone y va a la derecha. La única llegada de Medellín en el segundo tiempo con la pelota quieta aquí en el remate de Pajoy. Digo, atajada de foto, ¿oyó? De foto y de portada para el diario del lunes. Levanta la pelota. Medellín, Pajoy, arriba, se cierra y afuera. ¡Llantas Kenda! Más de 50 años, con calidad y seguridad, nos hacen líderes del mercado. ¡Kenda! ¡Llantas y neumáticos! Es tiempo de descanso, colchones comodísimos. Y el equipo, como durmió anoche. ¡Comodísimos! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Lo ganaba Independiente Medellín 2 a 0, lo dio vuelta al campeón. El Deportivo Cali lo gana 4 a 2. Y está ingresando en zona de clasificación. Había salido de manera momentánea ante la victoria del Tolima. 2 a 0 frente al equipo de Corto Uluá. Estas son las increíbles baterías Willard. Con cambio inmediato, sin complicaciones. Desvane inmediato y arranque inmediato. Aprovecha el triple beneficio Willard en Peláez, hermanos. Mateo. Ahí está Casierra. El toque por el medio de Cabezas. El ole de la tribuna del estadio de Palma Seca. Entonces va frente Independiente Santa Fe la próxima jornada después de las eliminatorias. No tiene partidos pendientes el Cali, Vivian. No señor, hasta el día. El Medellín tiene algo pendiente, JJ. Sí señor, tiene un partido aplazado contra Boyacá Chico que se jugará el 14 de octubre a las 8 de la noche. Partido aplazado por la octava jornada. Esa es la eliminatoria. El miércoles. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Siempre elegantes narradores, comentaristas y periodistas de nuestras transmisiones. Con Pierre de Agostini. Producto 100% colombiano. Vístase bien, vístase Pierre de Agostini. En cada rincón de la patria, Pierre de Agostini. Bueno, ¿va amarilla o no? Para Urbano. JJ. Sí, para Urbano del Medellín. Entonces el próximo partido para el Cali es con Santa Fe por la fecha 16. Está bueno ese. El próximo partido para Medellín es el pendiente que jugará frente a Boyacá Chico el día 14, miércoles. Y tiene... Luego de pasarle por encima a Urbano. Tiene la jornada a Uniautónoma en el Atanasio Girardot en la siguiente fecha. Paga con tus tarjetas, Bancolombia. Y podrás ganar uno de los 75 paquetes dobles al partido Colombia-Argentina en Barranquilla. Bancolombia. El banco oficial de nuestra selección. El Junior viene de clasificar a la final de la Copa Águila. Independiente Santa Fe pasó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Se enfrentan a continuación en Winesports. Equipos para entrenamiento Sport Fitness. ¡Muévete! Tiene como ganas el Cali de que le metan el tercero, ¿no? Ahí está Cristian Nasuti que marcó el tercer gol del Cali el día de hoy. Tiro libre para el poderoso. Ya sacó una pelota fenomenal Ernesto Hernández, quien vemos en pantalla. A dos del final más el tiempo añadido. ¿Otra vez le entra Pajoy? Creo que sí. ¿Quién más está? Está Burbano. Pajoy por el tercero. Pajoy le pega el arco. Barrero desvío y córner. Córner, córner, córner. Tiro de esquina para Independiente Medellín. ¡Anímate! Sal de la B. TBS 100. Con muy bajo consumo. Medidor de gasolina y extendido eléctrico. Una moto de otra liga. Levanta Rama Rugo. Levanta Cristian. El centro con rosca veneno. Por las dudas, el puñetazo de Hernández. La mete en el área. Viene Caicedo. La suelta Ernesto. Despeja cabezas. Tiempo de hablar de Land. Volar diferente es acumular y canjear kilómetros más fácil y rápido con lampas. Land vuela diferente. ¡Vamos! La figura al numeral de Liga Águila X-Win. La figura para usted, Vivian. Tremendo. Yo me quedo con el fútbol de Rafael Santos Borré. Para usted, JJ. Rafael Santos Borré. Señor Juan Felipe Cadavid. Absolutamente de acuerdo. Rafael Santos Borré. Bueno, ni siquiera tengo que dar mi figura. Es Santos Borré. El héroe del partido es presentado por Hero. Que solo hasta el 31 de octubre te ofrece espectaculares bonos de descuentos en algunas de sus motocicletas. Válidas las promociones que aplican en tu ciudad, Hero. Porque hay un héroe en cada colombiano. Cambio, Vivian en el Cali. Su señor se va entonces de la cancha Nicolás Benedetti. Ingresa Sebastián Escobar. Apenas de 17 años es volante también en esa misma posición. Se desarrolla. Y un datico. Hoy el Deportivo Cali hizo entrega de un dinero recogido para la familia de Alexis Viera, a su esposa. Hoy vino como invitada al estadio. 10 millones y un poquitico más. Entonces, fue el dinero recaudado por la afición del equipo Deportivo Cali a través de unas urnas en el estadio, en las diferentes sedes y en una cuenta de ahorros. Así que fueron 10 millones de corazón por parte de la familia verde y blanca hacia Alexis. Explíqueme usted por qué tanta falta a bordo del área en los últimos minutos a favor de Medellín. Al final Medellín ya con el solón se tiró encima y así terminó cortando el Deportivo Paz. Pajoy. Por el tercero. Rosca, veneno, rebote, bosca, moreno. Ahí está Marrugo. Bomba allá afuera, saque de meta para el Cali. Hernán Peláez, Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez en Juntos, pero no Revueltos. El 6, 7 y 8 de octubre a las 9 de la noche por Winsports y Winsports Online. Se sorprende Eduardo Luis que ya está listo para el partido que viene, que en 45 Borré quede como la figura. Es que en 45 Borré entró, le cambió la cara al Deportivo Cali porque en el primer tiempo fue muy superior en Medellín. Y no solamente fue su aporte, sino que con él creció Benedetti, le llegaron balones apreciados y el Cali terminó ganando bien en el segundo tiempo. Y superando también al equipo de León. Ahora, a mí me gustó Benedetti, ¿no? No, 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 pero creció con Borré. La verdad, Pérez, ya entiende uno, Vivian, por qué el profe no le ha dado mucha chance a Pérez. Ya se viene Independiente. Santa Fe frente al Tiburón, frente al Chubbio. Ahí está la explicación. Hay un dato que me entregan aquí, muy importante. Preciado logró marcar 21 goles el año pasado en la B con Jaguares. La misma cifra que hoy está alcanzando en la liga con el Deportivo Cali. Goleador de raza. Ya igualó la marca del año anterior, entonces. Un jugador extraordinario. Sí. Un goleador extraordinario. No se puso como Caicedo, amagar para un lado, enganchar para el otro. Nah, pum, abajo. Y empató. Ya se viene la narración de Eduardo Luis López, los comentarios del señor Iván Mejía Álvarez. La aporte siempre importante del turco Farid Camilo Mondragón. A través del canal que todos queremos, WinSports, Santa Fe Junior. Dos equipos que vienen de pasar a rondas decisivas en distintos torneos. Junior, finalista de la Copa Águila. Independiente Santa Fe, que clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la propuesta y al cierre, a las ocho de la noche, llega el relato de JJ Trujillo. Los comentarios de René Huega de De Quín, el canciller alemán. Paranacional frente al equipo de Jaguares. Super Sábado de Fútbol Profesional Colombiano en la pantalla de WinSports. El canal que todos queremos. Bueno, el que ingresa es... El amigo Eduard Caicedo. Este jugó en el Cali, es central. Este jugó en el Cúcuta, perdón. Sí, sí. No, no. Sí, jugó en el Cúcuta, precisamente. En la época del profesor Alberto Suárez. Sí, señor. Le dicen el Kaiser, pero por lo de Caicedo. Ah, ya. No por Franz, no por Frankie. La velota es de cabezas. No se asusten, no se asusten. Será victoria para el campeón del fútbol colombiano. Será victoria para el Deportivo Cali. Lo perdía 2 a 0. Antes de 5 minutos. Lo supo dar vuelta el equipo de Pecoso Castro. Ahí está. Cabezas. El toque para Rafael Santo Borré. Lujo y la pierde con Marrugo. La toca con Moreno. Entramos al último minuto del partido en Palma Seca. Tiempo y tiempo, ¿no? Para cada uno. Lo que pasa es que fue mucho más efectivo el Deportivo Cali. Corrigió el equipo del Pecoso en la segunda mitad. Y yo insisto, a mí ese tema de Moreno sí le solucionó por derecha, pero le abrió un boquete al Medellín en el mediocampo. Es que era el mejor. Y la pregunta es cuándo jugará John Freddy Pérez. Juega la pelota Independiente Medellín. La falta sobre Burbano. El cobro ágil de Marrugo. La busca Frankie. Avanza Fabra. Larga la pelota sobre Caicedo. Bien, Mera. La va a reventar Elibelton. De golpe de cabeza. Débil. Apura Burbano. Y otro tiro libre. Que va cobrando rápidamente Independiente Medellín. No, tiene que cobrarlo de nuevo. Se termina el partido. Lo va a terminar Perilla. Será victoria para el Deportivo Cali. Será victoria para el campeón. Ganará el Cali. Señoras y señores. Ha ganado el campeón de Colombia. Ha ganado el Deportivo Cali. 4 a 2 frente Independiente Medellín. Partidazo en Palma Seca. Juan Felipe, gracias. Sí, nos quedamos ya para lo que viene. Primer tiempo para Medellín. Segundo para el Deportivo Cali. Bien los cambios del Pecoso. Leónel creo que no saldrá al próximo partido con Didier Moreno como lateral derecho y lo regresará a su posición.